Amigos, hace un par de días, mejor dicho, la semana pasada, hermanos, CIEC lanzó un temón y una tremenda respuesta defendiendo al presidente AMLO, hermanos, de Javier Milei. Y el día de hoy, mejor dicho, el día de ayer para ustedes, hermanos, sacó una segunda canción este año, hermanos, despidiendo AMLO, que ustedes saben que este va a ser el último año que estará bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Si no me equivoco, también será su último grito de independencia, su último desfile militar. Y si no me equivoco, creo que va a asumir Claudia, si no me equivoco, ya por México, hermanos. Y nada, amigos, vamos a ver de qué forma despidió AMLO. Era al revés, hermanos, vamos a ver de qué forma despidió CIEC AMLO con el tema llamado Adiós, México. Adiós, AMLO, amigos, hoy día ando full peruido con mi cabeza, hermanos, perdóname. Como siempre, amigos, estará el link en la descripción. Si pueden, obviamente, dejar un like y suscribirse y comentar qué les pareció la canción de mi reacción. Aquí abajito son más que bienvenidos. Y vamos con la reacción rápidamente, hermanos. Adiós, AMLO. CIEC. No, amigo, para mí, con todo respeto, siempre lo he hecho. Para mí, AMLO, que yo sepa, es uno de los mejores presidentes que ha tenido México. Y yo sé que muchos de ustedes comparten su opinión conmigo. Creo que el 80, 90% que ha habido en los comentarios comparten su opinión conmigo, hermanos. Fue un presidente que de verdad ha hecho un labor increíble, hermanos. Espero que estés contento con todo lo que lograste. Llamaste mucho a México, siempre lo demostraste. Nació el 13 de noviembre del año 53. Su madre decidió que su nombre iba a ser Andrés. Nacido en Cuna, humilde, pero bien mexicana. Estado de Tabasco, Tepetitán, Macuspana. No es un hombre ignorante, también se ha preparado. En ciencias políticas se graduó de licenciado. Siempre apoyando a los indígenas chontales. Como AMLO, jamás habrá iguales. Amigos, muchos de ustedes que me comentaron que AMLO tuvo que haber salido presidente en el año 2006, hermanos. Y que hubo fraude. Vi muchos comentarios sobre ese sentido que también AMLO, me acuerdo que comentó en la mañanera. Me acuerdo que comenté eso un día. Entonces, no sé, amigos. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera sido presidente en el año 2006? Quiero que no se deje. Amigo, de verdad que AMLO para mí, de que tomó, amigo, esto, lo he dicho. Bajó un montón la deuda externa. El 2023 fue increíble para el peso mexicano. Entonces, amigo, de verdad que ha hecho un labor increíble AMLO en todo esto. Como AMLO jamás habrá iguales. El único que se ha puesto en contra del FOBAPROA. A contracorriente, sin remo y hasta en canoa. ¿Qué significa el FOBAPROA? Eso realmente yo lo desconozco mucho. El único que se ha puesto en contra del FOBAPROA. A contracorriente, sin remo y hasta en canoa. Fue jefe de gobierno del Distrito Federal. Y nombrando el segundo mejor alcalde mundial. Tres veces candidato para la presidencia. Nunca se rindió, no se le acabó la paciencia. Ya se va Manuel, que nos deparará. Que nos va a deparar. Otro como él, ya no habrá. Para mí, amigo, de verdad que siento que es un presidente que supo muy bien llegar a los jóvenes, hermanos. Es un presidente que de verdad supo cómo llegar a los jóvenes. Imagínense que ser uno de los streamers más vistos, hermano. Y yo sé que todo el mundo veía o mira las mañaneras. Sea gente joven, gente adulta. Y para mí, de verdad que siento que hizo que los jóvenes de verdad se entraran más hacia la puerta. Espero que estés contento con todo lo que lograste. Gracias. Te amaste mucho a México, siempre lo demostraste. Antes Manuel López Obrador, hoy es presidente. Y solo chambeando se ganó el gusto de la gente. Muchos lo critican, muchos no lo quieren, que es el mejor presidente de la historia, difieren. Es normal que no les guste, me parece justo, pues no todo el mundo siempre va a tener un buen gusto. Yo sí estoy contento y feliz como lombriz, hasta que por fin se va transformando este país. Lastimosamente va de salida Andrés, y él no regresará como el que viene cada mes. Discúlpeme, señor, por decirle este apodo. Lo queremos mucho, cabecita de algodón. Ay, amigo, no, es que... No sé, amigo, lo he dicho, llevo con el canal a semana cumplir cuatro años, hermano, y saber todo esto, tipo, del presidente, las mañaneras, siendo yo de Chile, hermanos. No sé, de verdad que ustedes me han hecho sentir un mexicano más, hermano. De verdad me han hecho sentir un mexicano más. Y es una emoción, amigo, que realmente, para mí, quiero viajar a México, hermanos. Con todo respeto a mí, creo que este va a ser mi último año creando contenido tipo reacciones, porque realmente ya reaccionar siento que... Que quiero ir más allá, hermano. Quiero realmente ir a México, hermanos. Quiero de verdad ir a México y hacer contenido allá, hermanos. Quiero hacer contenido en México. Ya no quiero hacer relaciones, hermanos. Quiero realmente ir allá a México y hacer contenido. Hacer vlogs, hermano. Y es algo que realmente, no sé, ojalá se me dé este año o el que viene, pero eso es algo que quiero hacer, si es cierto. Este se ganó al pueblo, su cariño y su todo, el mejor presidente que ha dado esta nación. Quiero agradecerle en nombre de los mexicanos, quizás no de todos, solo los verdaderos hermanos. Gracias por lo que hizo por mi tierra, firmes estamos con usted, al grito de guerra. Quiero agradecerle en nombre de los mexicanos, quizás no de todos, solo los verdaderos hermanos. Gracias por lo que hizo por mi tierra, firmes estamos con usted, al grito de guerra. Guerra, 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 guerra. De SIEG2023, es un tema que... Guerra, 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 guerra. Nada, denme los comentarios, hermanos. Y, amigos, lo he dicho, que temo de SIEG, hermanos. La verdad que SIEG lo he dicho. Siempre lo diré, eternamente. Uy, me desfoco la cámara. Enfócate, enfócate o no hablo. Enfócate o no hablo, porque si no, yo tengo que enfocar, ¿sabes cómo? Mira, te desactivo la cámara y te activo. Mira, ¿ves? Te hice enfocar. No, amigos, como dije anteriormente, amigos, SIEG siempre va a ser la voz del pueblo. Para mí SIEG es, para mí, el 90% de la voz del pueblo, hermanos. Siento que SIEG, de verdad, es, para mí, un mexicano que siempre ha salido a la defensa de quien sea, hermanos. Ha salido a la defensa de AMLO cuando Milay se metió con él, hermanos. Y es un grande, amigo. De verdad que SIEG es un grande. Y me encantaría verlo en el show de este año, del grito de la independencia, amigo. Me gustaría mucho ver a AMLO a SIEG aquí, o sea, aquí. Me gustaría ver arriba de ese escenario este año, que siento que se lo merece. Se lo full merece, hermanos. Y hace bastante tiempo. Hace bastante tiempo. Y, amigos, hablando de AMLO, lo he dicho. Puede ser que hay gente que, obviamente, que no comparte como yo mi opinión, pero para mí AMLO ha sido el mejor presidente de México. Y yo sé que el 80 o el 90% tiene esa misma opinión que hay, amigos. Que es un tremendo presidente que dejó una vara enormemente alta para la siguiente o el siguiente presidente que creo que usted es Claudia, si no me equivoco, hermanos. Y nada, amigos, lo he dicho. AMLO, para mí, supo llegar a los jóvenes, supo transmitir un mensaje increíble y supo que, nada, creo que todo el mundo está encantado con su mandato o el 90%, como dicen los comentarios. Y nada, amigos, lo he dicho. Gracias por estar aquí esta hermosa noche. AMLO te queda todavía este añito. Todavía te queda un grito más de la independencia. Y nada, amigos, va a ser difícil cuando ya no esté aquí en el mandato, amigos. No me siento bien, hermanos. Gracias por estar aquí esta hermosa noche. Nos vemos el martes con otro video. Chao, gente.